Muy buenas tardes con todos. Reciben el saludo del Ministerio de Salud para en esta oportunidad poder exponer nuestras funciones respecto a la facilitación del comercio exterior de alimentos, específicamente relacionado a los requisitos sanitarios. Voy a, antes de empezar el tema, quiero más o menos para ubicarnos dónde estamos. Dijesa para, de repente, algunos que no pueden conocer. Dijesa es una dirección general de línea del Ministerio de Salud, del Viceministerio de Salud Pública ahora con la nueva reforma y la función de Dijesa es velar por la inocuidad de los alimentos industrializados. En el Perú existen alimentos de producción primaria que son producto de la agricultura, ¿no? De la ganadería y su función y su competencia de esta, la gestión de la inocuidad de estos alimentos está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, del Ministerio de Agricultura. Los productos pesqueros de producción primaria o industrializados están a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, que es parte del Viceministerio de Pesquería, del Ministerio de la Producción. Y los alimentos industrializados, los alimentos industrializados agropecuarios industriales y de origen, digamos, como la sal, por ejemplo, el agua, de mesa, están a competencia de Dijesa, ¿sí? Los productos pesqueros del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera. Así está dividida la gestión de la inocuidad de alimentos en nuestro país, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco, nos corresponde en esta oportunidad exponerle la facilitación de comercio, digamos, lo que compete a Dijesa respecto a los requisitos sanitarios para el comercio de alimentos. Específicamente, vamos a abocarnos a lo que nos pide más el tema, para la exportación de alimentos industrializados, ¿sí? Entonces, empezamos. En cierto punto hay alimentos que pueden contener una cierta cantidad de materias primas de origen pesquero, ¿no? O acuícola. Entonces, según ya el acuerdo de las tres autoridades, cuando estos productos que tienen mayormente ingredientes de origen animal, vegetal, procesado y neutralizado, contienen un porcentaje no mayor de 30%, por decir, de carne o de aceite de origen pesquero, entonces todavía es competencia nuestra. Cuando estos productos superan estas cantidades, entonces se va al sector pequero, a Sanipés que les estaba comentando. ¿Bien? Entonces, esa es la estructura actualmente. ¿Sabes que el Ministerio de Salud ha sufrido una reforma, ¿no? El gobierno ha tenido, ha tenido, digamos, este, no me puedo, no me puedo dejar. Ok. Digamos, una nueva reforma donde la estructura de digesa, antes era la dirección de higiene alimentaria y zoonosis, ahora es la dirección de inocuidad alimentaria, más específico, ¿sí? La dirección de salud ambiental y una dirección de fiscalización, tanto de inocuidad alimentaria como de inocuidad alimentaria, que antes no había. Esto es importante que ustedes lo sepan porque las empresas que se dedican a la fabricación del evento están sujetos a la fiscalización después de que se les otorga un determinado procedimiento, ya sea un registro sanitario, un certificado, digamos, de validación del principio de higiene o de validación técnica o de repente un certificado libre venta que se les otorga o un certificado sanitario oficial de exportación que es también para la exportación del alimento, en vaga de la redundancia. Entonces, todo esto está sujeto a una fiscalización posterior, ya sea porque de repente la empresa se le quiere ver cómo está en su proceso productivo, cómo están cumpliendo las normas sanitarias, etcétera, o de repente ha falseado alguna documentación para agilizar su exportación o su comercio nacional. Entonces, esto es parte de la fiscalización. Entonces, aquí entramos a los procedimientos administrativos que cuenta Dijesa. Ustedes saben que todos los ministerios tienen el, digamos, el Tupa, el llamado Tupa más conocido, ¿no? Entonces, en el Tupa del Ministerio de Salud existen procedimientos administrativos para que ustedes puedan, digamos, tramitarlos vía interneo, vía la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿sí? Entonces, para el Comercio Nacional de Alimentos, la Dijesa, la Dirección de Inocuidad Alimentaria, cuenta con el procedimiento de registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? Es un código que se le otorga a un alimento industrializado, ¿sí? Ya sea de fabricación nacional o de importación, ¿sí? O sea, el único requisito hasta el momento, hasta la actualidad, es que para que usted comercialice un alimento en el mercado nacional, tiene que ser fabricado o de importación y que tiene que tramitar su registro sanitario. Ustedes saben que la inocuidad de alimentos, el objetivo de la inocuidad es que el alimento no le haga daño al consumidor. Y ahí no hay, digamos, pero ni justificación. Se cumple y se tiene que cumplir, porque de promedio primero está la salud y la vida de las personas. Entonces, esto es parte, si es cierto, de la calidad del alimento, pero es una calidad, digamos, que no se negocia. Ustedes podrán negociar de repente un empaque más vistoso, menos vistoso, de más color, menos color, u otros aspectos de calidad, pero la inocuidad no se negocia, se tiene que cumplir. Por eso, los reglamentos sanitarios se deben, se deben cumplir en todo el proceso productivo y en el producto final, ¿sí? Entonces, ¿cómo se garantiza eso en el mercado nacional? Obteniendo el registro sanitario. Los alimentos centralizados que no cuentan con registro sanitario son ilegales en el mercado y están sujetos a las medidas, a la fiscalización, a las medidas de seguridad y a las medidas de, digamos, de sanción que correspondan según la norma sanitaria nacional. El otro, entonces, dije, esto es para el producto, para el alimento, ¿no es cierto? Pero el enfoque de la gestión de la inocuidad hacia el aparato productivo que las empresas es también al establecimiento donde se fabrica, ¿no? Entonces, la autoridad controla a nivel de fábrica y a nivel de producto final. ¿Cómo se gestiona el buen desempeño en la fabricación del alimento en la fábrica? A través de estos dos procedimientos, que es la certificación de principios de higiene y la validación técnica oficial del plan CASA. Estas son herramientas para garantizar la inocuidad del alimento, del producto final de cualquier empresa en el país y en el mundo también, porque estas son normas que están, digamos, acordes con las normas internacionales que emite el Códex y los otros organismos internacionales en el tema de inocuidad del alimento. Entonces, esto se tiene que cumplir. Ahora, ¿quién solicitará certificación de principios de higiene? Las empresas pequeñas y que procesen alimentos de bajo riesgo. Por ejemplo, un alimento de bajo riesgo, porque una harina de repente, un alimento de alto riesgo, un producto lácteo, un producto cárnico, ¿no? Que conlleva a la, digamos que puede ser un alimento rico para la proliferación de bacterias patógenas u otros, de repente, agentes de, digamos, contaminantes que ocasionan enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, estos alimentos serán de alto riesgo. Tenemos una norma que tipifica una lista de alimentos, digamos, considerados de alto riesgo. Y para el exterior, tenemos los procedimientos de autorización sanitaria para aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios son, no son ingredientes. Los aditivos alimentarios son sustancias químicas que pueden ser de origen natural, como por ejemplo, la cochinilla y da origen al carmín, ¿no? Al ácido carmínico o otro vegetal que se puede obtener un aditivo alimentario o también puede ser de origen químico, sintético. Entonces, todos estos aditivos alimentarios son sustancias químicas que no van a cumplir la función de nutrir, sino va a cumplir darle una función tecnológica al alimento que puede contribuir a darle un estado coloidal, a darle un estado, digamos, de prevención de antibicótico, bactericida, que son preservantes, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Las direcciones virtuales le podemos dar, más adelantito con su pregunta podemos ampliar un poquito más estos temas, ¿bien? Entonces, esa es la autorización sanitaria de aditivos alimentarios. Entonces, se deben utilizar aditivos alimentarios solamente los que están en la lista del Códex Alimentario. El Códex Alimentario es un organismo de la FAO, de la OMS, donde se consensa a nivel internacional por los más prestigiosos investigadores y organismos de investigación que van a sustentar el uso y la no afectación a la salud o de bajo riesgo para la salud, pero que van a cumplir una función tecnológica en el alimento. En base a eso, nosotros nos adecuamos a esas normas como un país parte de estas instituciones internacionales. Entonces, los aditivos alimentarios no están sujetos a un procedimiento como el registro sanitario lo es para los alimentos centralizados, sino lo puedes usar, pero solamente como lo recomienda el Códex. ¿Sí? Los cualitativamente y cuantitativamente es lo que dice el Códex. Si un aditivo alimentario no está permitido por el Códex, no se debe usar. Si un aditivo alimentario está en la lista del Códex y yo quiero aplicarle, por decir, 5.000 miligramos por kilogramos y el Códex solamente me dice 2.000 miligramos por kilogramos, no debo pasar de 2.000, porque si yo paso de 2.000, estoy infringiendo la norma y estoy sujeto en la fiscalización a normas de seguridad y de sanción. ¿Sí? Así. Entonces, los aditivos alimentarios en el país no se les otorgan. O sea, nadie está obligado a tramitar un procedimiento para obtener un código, una autorización sanitaria de aditivos. Es a solicitud de parte. ¿Qué significa? Que si usted dice, yo voy a, por ejemplo, a mí usted se dedica a la fabricación de aditivos. Entonces, ¿sabes qué? Mi aditivo yo lo voy a vender a las empresas colorantes, para la coordinación de alimentos y mi cliente no me pide ninguna autorización. No necesito tramitar ninguna autorización. Eso no me quita, eso no les faculta a ustedes procesar en condiciones antihigiénicas. Tiene que cumplir la norma. Lo que le está diciendo es que no necesita un código para venderlo, pero sí todo producto, todo producto, alimento o ingrediente o aditivo que va a ser de consumo humano, en un producto final, tiene que seguir el proceso de fabricación de la buena práctica de manufactura, el programa de higiene y saneamiento y si es necesario, el sistema o el plan HASA. ¿Sí? Entonces, solamente los aditivos alimentarios, estamos hablando, no están obligados a una autorización sanitaria obligatoria. Es a solicitud de parte. ¿Ya? Listo. El otro procedimiento que tenemos para la exportación de alimentos, antes que se me vaya, este tema que hemos hablado de aditivos es tanto para la importación o para la exportación. ¿Ya? Y no hay ningún procedimiento TUPAC para este. Todo es por mesa de parte de la digeza y a costo cero, porque no hay ningún procedimiento TUPAC que determine un costo, por lo tanto no podemos cobrar. Si usted es una empresa que fabrica aditivos, pide su autorización, le damos por seis meses y usted no paga nada. Si quiere exportar en base a esa autorización que le hemos dado también, puede pedir un certificado de exportación de aditivo y le damos costo cero. ¿Ya? Lo vamos a exponer de repente. El certificado libre comercialización. El certificado libre comercialización, digamos, es la manera más fácil de obtener un documento para el exterior a solicitud de su cliente, ¿no? O del país de destino, que usted le diga que va a exportar desde Perú a ese país un alimento que es de consumo normal en el Perú, que es de libre comercialización, va a haber la redundancia. Entonces, si yo vendo un turrón aquí en el Perú y tiene registro sanitario, entonces usted podrá solicitar un certificado libre para ofrecer o vender su producto en Bolivia, en Europa. Pero ojo que estos certificados los da la autoridad a solicitud de parte, porque para facilitarles el comercio y cumplimiento en el tema sanitario de un requerimiento de un cliente que ustedes tienen, o de la autoridad donde se encuentra ubicado ese cliente. ¿Sí? Entonces, requisito para el certificado libre de venta, registro sanitario. Si el producto se comercializa ilegalmente en el país, ni modo que le vamos a dar, ¿no? Tiene que tener registro sanitario, porque ya hemos dicho que es un requisito importante para que se comercialice alimentos e industrias en el Perú, sea nacional o de fabricación o importado, tiene que tener su registro sanitario. Y vamos a dar certificado libre de venta para exportar ese alimento, si es que tiene registro sanitario. De ahí el otro procedimiento es el certificado sanitario oficial de exportación. ¿Por qué la habilitación sanitaria? La habilitación sanitaria es un requisito para obtener el certificado sanitario de exportación de alimentos industrializados, que es solamente un trámite administrativo a los que ya tienen la validación técnica oficial del plan GASA. Lo que pasa es que nuestra norma, el decreto supremo 007, que es el reglamento de la Ley General de Salud para el tema de alimentos, le dije esa, para favorecer en la década del 90 la exportación de agroindustria, que fue el boom, sacó primero la habilitación sanitaria para favorecer la exportación a Europa. Por eso que nosotros fuimos los primeros exportadores en cantidad de espárragos, ¿no? Entonces, pero los requisitos internacionales, digamos, no estaban, esta norma no estaba muy acorde con los requisitos internacionales. Entonces, desde el año 98 hasta ahora, se han sacado el decreto supremo, resoluciones ministeriales, ley de general, la ley de inocuidad de alimentos, para tratar de adecuarnos a un marco normativo internacional y sobre todo para mejorar la gestión de la inocuidad de alimentos industrializados. Entonces, se ha hecho un orden. Entonces, lo que sí exige a las empresas, como lo dije antes, es la certificación de principios y generales de higiene y la validación. ¿Y la habilitación qué cosa es? Es solamente un documento administrativo que va a acompañar al certificado de libre venta y la empresa lo va a solicitar porque va a exportar, antes solamente vendía al mercado nacional, ahora va a exportar. Entonces, ¿qué le vamos a dar? La habilitación sanitaria, sobre todo para los productos que van al mercado europeo, que es como si más o menos se maneja el mismo término. ¿Sí? ¿Está claro? Cualquier pregunta, al final vamos a tener una rueda de preguntas, encantado, ojalá les pueda responder todas. De lo contrario, yo me las llevaré en un correo, yo les puedo responder vía virtual. Esta es la base legal de todos los procedimientos que nosotros hemos hablado anteriormente. Lo más importante y que rescato aquí, más que detallar, que ustedes de repente lo puedan, no sé si les van a ofrecer, o va a estar colgado en la página, me dije, de ProPerú, que me han hecho firmar un documentito. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan ingresar a este link. Ustedes van a ingresar ahí, y esa es la página web de IGESA, y ahí va a decir normas sanitarias. No sé si pueda ingresar yo en estos momentos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, hacemos aquí un clic, y debemos ingresar a la página web de IGESA. No sé, a ver. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, en la página web de IGESA, aquí están las normas, ¿no? Consulta de reyes y reglamentos. ¿Qué ponemos acá? Ponemos la ley relacionada a normas, todo, el marco legal sanitario relacionado a la inocuidad de alimentos. Si queremos otro tema de IGESA, hago un paréntesis aquí para ampliar este tema. Sobre fiscalización, también tenemos un marco normativo. Sobre salud ambiental, juguetes, residuos sólidos, fiscalización del agua, tenemos aquí en salud ambiental. Tenemos en salud ocupacional, ¿no? Tenemos sobre procedimientos de normas de laboratorio, parámetros, todo también, y la norma general. A nosotros nos interesa en esta oportunidad la norma de inocuidad de alimentos. Aquí salen todas. Entonces, ¿se da cuenta? Hay más o menos nueve hojas de normas. La primera que figura en esta biblioteca virtual es desde el año 1981, que es una norma para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectiva. Y la última es la que se ha dado, yo quiero ver. A ver, es la que modifica la norma sanitaria de fabricación de panadería, panadería, la 10-20, es una modificación. Aquí nosotros tenemos muchas normas de la 0-0. Todas las que hemos mencionado, y más todavía, están aquí. Y yo les invito realmente a que ustedes la revisen, porque quien entra a un mercado, digamos, a un sector productivo, debe empaparse del marco legal. Eso es importante. Nadie puede decir, yo cometí una infracción por desconocimiento, salvo que la autoridad esconda la norma. Y si está publicada aquí, entonces la gente tiene que hacer uso. Para poder interpretar. Luego de esto están los procedimientos en el Tupa. Mira, acá mismo, yo puedo irme al Tupa. Y aquí están todos los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos que nos combinan a nosotros, ¿cuáles son? El registro sanitario de alimentos de consumo humano. ¿Sí? El 30. Ahí yo le consumo humano, requisito sanitario de alimentos de consumo humano. Y ahí están todo el marco normativo y todos los requisitos que están aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, inclusive de aquí le lleva a la BUSE, porque estos procedimientos son vía BUSE. ¿No es cierto? Hago un clic y me voy a la BUSE, ingreso con mi RUC. Aquí, mire, entro a la mercancía restringida y con mi clave SOL, aquí, ingreso mi RUC, mi usuario y mi clave SOL. Y ahí, luego lleno ya todos los espacios, la ventana, para poder tramitar mi registro sanitario, mi certificado libre de venta o mi certificado sanitario oficial de exportación. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el marco normativo. Entonces, el tema de exportación, vamos a entrar con más detalle. El tema de exportación de alimentos, los procedimientos que ya hemos visto, ¿cuáles son? La exportación, el certificado, emitimos certificado de exportación de aditivos alimentarios, el certificado de libre de venta y certificado sanitario de exportación de alimentos. Entonces, el certificado de libre de venta, como ya lo hemos dicho en este pase, está en el TUPAC número 33. Ahí está el procedimiento. Hacemos clic aquí, ¿no? Entonces, hacemos clic y nos da los requisitos que ya lo hemos visto antes. Aquí está el costo, el número de días, el tiempo de días hábiles que debe demorar la autoridad. A veces, por la carga, ¿no? Nos demoramos un poquito más a aceptar. A veces tratamos de estar en lo posible dentro de los tiempos. Sin embargo, ¿sabe qué? No se puede contratar si en esta semana aumentan significativamente los expedientes. No podemos contratar para esos días. A veces en el Estado no se puede hacer, ¿no? A veces. Entonces, estos son los requisitos. ¿Sí? Perdón. Los requisitos que es, ¿no? El certificado de libre de venta. ¿Cuál es el único requisito? Que tenga registro sanitario. Y nosotros emitimos un certificado como el que está acá en la derecha de la presentación. Y aquí también está el link que nos lleva a dicho procedimiento, ¿no? Ahí está. La base legal, por la ventanilla única de comercio exterior, ya le dimos el Tupa, el número de procedimiento. Solicitud única de comercio exterior, vía BUSE, para obtener el número de SUSE, pagan el banco. ¿Cuál es el único requisito? Consignar el número de registro sanitario. ¿Sí? Puede ser para un producto o puede ser para varios productos, es un mismo certificado. ¿Qué es el certificado sanitario oficial de exportación? El certificado sanitario de exportación no es un trámite, digamos, obligatorio, sino también es un trámite a solicitud de parte. Igualito que el certificado de libre de venta, ¿no? Lo que sí, la diferencia es que aquí se van a cumplir más requisitos, ¿no? Porque lo va a pedir una autoridad, ¿no? Al cliente que va a importar en su país de destino y le dice, mira, trae esos alimentos en las condiciones sanitarias que la autoridad, sea de Europa, Francia, España, te lo exija. Entonces, para eso existe ya, nosotros conocemos los requisitos sanitarios que estas autoridades piden, mediante sus reglamentos, normas comunitarias. Y entonces nosotros, en las validaciones, también tratamos de que la empresa cumpla estos procedimientos para que al momento de ingresar estos alimentos a esos mercados, lógicamente puedan pasar los controles si les toca ser monitoreados, ¿no? Porque el tema cuando un alimento se retiene en una frontera, no solamente es un problema en la empresa, es un problema en el país. Porque si una empresa es reincidente en pasar alimentos que se le va a encontrar algún patógeno, algún peligro físico o químico, el problema, como le digo, ya no es un problema solamente de la empresa, sino de la autoridad, porque es como tú me estás certificando un producto que viene con tales peligros, con hepatitis A, con E. coli, con coliforme, etc. Entonces, la autoridad tiene que tratar, de acuerdo a la naturaleza y a los riesgos de los alimentos, pedirle los controles para prevenir que aparezcan en la cadena de fabricación el producto final, hasta el envase, la cadena de conservación, la cadena de frío, si es necesario, del alimento hasta que llegue al consumidor final. Si el tiempo de vida útil es una conserva, tres años, entonces tiene que durar esos tres años. Y la autoridad tiene que garantizar, la empresa tiene que, si bien la empresa es responsable, pero la autoridad tiene que hacerlo cumplir, entonces tiene que fiscalizar, cuando da un procedimiento, o sea, de evaluación, de certificado de aportación, de registro sanitario. Entonces, la empresa tiene que cumplir estas normas sanitarias. Estas normas sanitarias, como le digo, no es que uno se le antoje a un grupo de personas que trabajan en la autoridad, sino que están concordantes con las normas internacionales del cohesa alimentario y para que también favorezca la exportación, para cumplir requisitos de él, sobre todo de los principales mercados donde van los alimentos. Entonces, se garantiza en este certificado, por escrito, que los lotes, que un lote o otros lotes de alimentos, cumplan la garantía de inocuidad. ¿Cómo se va a cumplir la garantía de inocuidad? Que este producto se fabrique en una planta habilitada y que previamente ha sido validada y que el producto final, el lote que se va a embarcar, sea muestreado, inspeccionado por un laboratorio acreditado y le haga los análisis, microbiológico, físico, químico, para cumplir con el requerimiento del país de origen y de las normas internacionales sanitarias, de que el producto no le va a causar daño a los consumidores donde vaya. Y esto es a solicitud de parte, porque, o sea, no todos los que pasan por aduanas para exportar les piden su cliente o el país de origen. Como les digo, mayormente los piden los países de la Comunidad Europea y otras autoridades que valoran lógicamente el trabajo del país, del Estado, a través de la DGES y las otras autoridades sanitarias del país. Igualito que el certificado libre de venta, ahora con el nuevo TUPA, el procedimiento es el número 34 para solicitar el certificado sanitario de exportación, oficial de exportación, y aquí están los requisitos. Vamos a resaltar qué es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a tramitar un certificado oficial de exportación. ¿Qué debemos tener en la mano para solicitar el certificado? El nombre o razón social y dirección del exportador, o sea, de usted. Digamos, las características o la identificación del producto, del alimento o de los alimentos que van a ser parte de ese lote de embarque. Su nombre científico si es necesario, si corresponde, mejor dicho. Si es un producto vegetal, su nombre científico. Si es una mezcla de productos, ya no, pues el producto, no es el nombre del producto. El tratamiento que ha sufrido este producto para, durante su tanto, para darle la característica propia del alimento o para garantizar su inocuidad. El código del lote de producción, el tipo de embalaje, el número de unidades, dice, cuánto se va, no. En P pueden ser cajas, pueden ser, no sé, bolsas, paquetes, no sé. El peso del producto, peso neto, la temperatura o las condiciones, mejor dicho, en que se debe mantener hasta su consumo. Lógicamente, en este caso, para el transporte hasta que llegue a su puerto de destino. El origen del producto, ¿no? El origen del producto está relacionado no solamente a la fábrica, que acá dice, sino que a través de esto se debe garantizar también la trazabilidad o la rastreabilidad del alimento. Si es un producto cárnico, por ejemplo, industrializado, debe provenir de una granja, debe provenir de un establo, donde la autoridad sanitaria ha dado un documento, ¿no?, de las buenas prácticas pecuarias, ¿no?, de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Si es un producto que tiene certificación orgánica, que el producto que la institución o la empresa certificadora ha lo acreditado, lo ha certificado que es orgánico. Entonces, todo eso tiene que estar garantizado en la fábrica mediante la documentación, repito, que se cumplan las normas relacionadas a la rastreabilidad o trazabilidad, ¿ya? Entonces, eso nos va a decir de dónde viene este producto. Si ocurriera un brote alimentario, ¿no? Entonces, nosotros podemos, como han ocurrido, ¿no? Se acuerdan, Estados Unidos, el tema de los caramelos con rabi, creo que venían con melamina. Entonces, todo eso tiene que la empresa demostrar qué ingredientes ha usado. Si ha usado ingredientes y ha habido un ingreso en la cadena de la producción primaria, proceso inesperada, involuntaria, tendrá que demostrarse. De repente se ha agregado un producto, ¿no?, para engañar que ese producto es alto en proteína y se ha agregado otra cosa. Entonces, tendrán que las consecuencias. Entonces, todo esto, la rastreabilidad o la trazabilidad te permite identificar en qué momento, qué has utilizado y en qué momento ha habido un error. Si el proceso de repente te descuidaste, ¿no? Y el cliente que te vende siempre la harina de kiwicha de repente, es buena, pero tú te confías de él y no monitoreaste, no has hecho un programa al azar de monitoreo, porque a veces los costos de análisis también son caros. Entonces, no lo puedo hacer a todo de repente. Pero mi plan casa me permite evaluar en cualquier momento, eso me va a disminuir el riesgo. No existe riesgo cero. Me va a disminuir el riesgo. Entonces, si yo cumplo así, estrictamente ese monitoreo, si me estuviera engañando o ese producto estuviera viniendo con un peligro relacionado a la inoculidad del alimento, entonces yo lo voy a detectar en cualquier momento, ¿no? Pero por lo menos, si la autoridad te aprueba ese sistema y ese sistema lo detecta o no lo detecta, por lo menos lo están cumpliendo lo que la autoridad te está certificando, mediante una validación, mediante una certificación de pincita de higiene. Bien. El otro aspecto para la solicitud de este certificado es el destino del producto, ¿no? El lugar de donde procede o desembarca, el país, el puerto donde va a ser llevado este producto, el destino del producto, el medio de transporte, si es en una embarcación, ¿no? Vía marítima, si es vía aérea, vía terrestre, entonces, ¿qué condiciones ofrece ese medio de transporte para garantizar la cadena, ¿no? El transporte, ¿qué condiciones le está dando? De repente quiere una temperatura de menor a 5 grados y ese medio de transporte no lo tiene, entonces, también hay un error en el transporte. Todo esto, por eso que el certificado detalla en qué condiciones. Si la empresa no cumple todo lo que ahí se le ha declarado y ha pedido, es responsable a ella, ¿sí? Nombre y destino, dirección de quién, del importador de ese país de destino, ¿sí? Y el idioma, si hay un país que requiere el idioma, lo tendrá que solicitar, pero la autoridad nacional, la DIGESA solamente otorga el certificado sanitario oficial de exportación en el idioma, digamos, oficial y en el idioma inglés, ¿sí? Y la empresa, para facilitar el tipeo del certificado, se ha querido, por a través de ya tantos años de experiencia, que la misma empresa presente un proyecto de certificado, ¿no? Existen proyectos, todas las empresas que exportan presentan su proyecto de certificado y de esa manera se cometen menos errores, ¿no? Y se agiliza más el trámite también. Este trámite dura dos días, ¿verdad? El otro aspecto importante es el informe de ensayo, ¿no? Yo les dije que al certificado, una, que la planta esté habilitada, ¿no? Uno, y que el informe de inspección, muestreo y análisis del producto o del lote o de los lotes que se van a ser parte del certificado sanitario oficial de exportación. Entonces, el laboratorio tiene que ser acreditado. ¿Por quién? Por el INDACAL, que es la actual autoridad en el tema del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? La inspección y el muestreo. El muestreo es importante. Entonces, el muestreo está dado en la norma, en la 591, que es la norma de criterios microbiológicos. Ahí se dan los parámetros microbiológicos, los límites regulatorios y sobre todo también los niveles de muestreo. Y aquí yo quiero de repente ingresar, retornar a la parte de las normas para que ustedes conozcan, más o menos, cómo se tiene que ingresar a esa norma. ¿Cuál es esa resolución ministerial? Ya hemos ingresado aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí le ponemos inocuidad alimentaria, como no conocemos bien la norma, y nos vamos a buscar la norma para muestreo y cumplimiento microbiológico, de los parámetros microbiológicos de los productos que vamos a exportar. Entonces, yo digo, yo debo cumplir y debo hacer el siguiente muestreo. Lógicamente, esto lo hace el laboratorio, pero nosotros debemos tener conocimiento. Entonces, la norma es del año más o menos 2008. Entonces, estamos aquí en el 2015, debe estar por acá, por el 4, ¿no? La 5, aquí está, mira, la 591, hago clic, la descargo. Bueno, y aquí tengo esta norma que me dice, aquí voy, la norma de los criterios microbiológicos que se aprueba con resolución ministerial 591 del año 2008 y la norma técnica sanitaria de la C-71 del Ministerio de Salud, di GESA. ¿Y qué dice aquí? Que los alimentos y bebidas deben cumplir íntegramente con la totalidad de los criterios microbiológicos respondientes a su grupo o subgrupo para ser considerados aptos para el consumo humano. Esa es la legalidad por la cual yo tengo que cumplir. Entonces, si por ejemplo yo voy a cumplir, yo voy a exportar, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a elegir, una leche ultrapasteurizada. Yo debo, ¿no? A esas muestras elegidas debo someterlas al análisis de los parámetros aerobios, mesófilos, microbiológicos, por supuesto, y coliformes. Entonces, ¿cuántas muestras debo sacar? Cinco. ¿Sí? Aquí está el número de muestras. Es importante, es tan sencillo, pero hay tanta gente que tanto tiempo tiene y utilizan normas diferentes, normas para evaluar otro tipo de productos que no son alimentos. Yo les hablo mucho acá del riesgo. Los tipos, los muestregos, el número de muestras están preestablecidas por investigaciones ya de año tras año, no por nosotros nada más, sino por los organismos internacionales, por el CODE, ¿no? Sobre todo por la ICMSF, Organismos de Evaluación Microbiológica, la OAC. Entonces, eso está basado en el riesgo. Entonces, yo no necesito sacar aquí 500 muestras, ni 80 muestras, que me va a demandar más costos y más deterioro del alimento. Yo tengo que sacar, por ejemplo, para leche, 5 unidades, 5 muestras nada más. Si el lote tiene, pero el lote tiene 20 toneladas, está bien, pues. Pero ¿dónde han sido producidas esas 20 toneladas? ¿En cualquier establecimiento? No, en un establecimiento que tiene validación, que es habilitado y que la certificación de la autoridad de tener validación técnica, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos interpretar de eso? Que su modo de fabricación es el mismo durante todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Porque trabaja un equipo capacitado, porque tiene un plan de trabajo para fabricar ese alimento en las condiciones sanitarias que la autoridad lo ha validado. Si no cumple, entonces ya hay responsabilidad de ello. La validación no es un mero trámite de cumplimiento administrativo, sino es un procedimiento que se tiene que cumplir en la mínimo, en las condiciones que se validó. O sea, el producto lo recibí en esta zona de resección, lo seleccioné, al personal se pone su mascarilla, se lava las manos, todo, 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 la higiene, las especies son de ser inoxidable, todo eso, ¿no? He determinado que este peligro que viene con carne, con clostilio prefringes, yo tengo que aplicarle una solución, digamos, de cloro o de otra solución, de un desinfectante orgánico para bajarle la carga microbiológica antes de llevarlo a un precoción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos procedimientos, si llegó con una determinada patógena, lo va a ir reduciendo. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Tu cliente que me vende carne, yo te acepto solamente a ti mil unidades formadoras de colonia por kilogramos, o por unidad de superficie, ¿no? Si tú me vendes más, entonces yo ya, esta materia para mí no me sirve, porque mi proceso está para máximo una carga de 500 unidades formadoras de colonia. Pero, no, mira, yo te lo vendo, antes te lo vendía a mí, te lo vendo a 800. Uy, acá, una oportunidad de negocio, dices tú. Tú, pero usted está vendiendo un producto que te va a poner en riesgo no solamente tu economía, sino tu prestigio como marca. Porque ese producto probablemente lo encuentre con una carga microbiológica. Y miren, nosotros, y una experiencia siempre buena, ¿no? Porque nosotros no, no, quien les pone acá no es un teórico, sino que ya tengo ya muchos años ya de trabajo en temas de inocuidad de alimentos. Y antes nosotros teníamos un programa de sanidad de marisco, ¿no? Para exportación a Europa. Logramos abrir un mercado de Europa. Lamentablemente se cerró porque no se siguió cumpliendo, pasó a otra autoridad. No es que quiera echar la culpa, pero lamentablemente estos son aspectos muy sensibles. Fuimos a hacer un monitoreo de unos moluscos al Callao, para habilitar la zona del Callao. Y habíamos habilitado las zonas de Pisco, de Ica, de Casma, empresas de ecuicultura, empresas de desechura. Y había la intención de que, de, 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 acá habían bancos frente al frontón y había que hacerles un monitoreo para poder presentarlas, que esas zonas están, digamos, que la gente cuida la zona, no lo contamina microbiológicamente. Entonces, no hay hepatitis, hay que hacer unos monitoreos cada cierto tiempo durante unos ciertos requisitos de monitoreo que nos pedía la Unión Europea. Entonces, como había gente que de repente reace al cambio, ¿no? O sea, no, yo siempre he comido estos moluscos, no me pasa nada, yo siempre sigo vivo, está bien. Pero la sensibilidad nuestra no es igual a la de otros países, porque el saneamiento básico en nuestro país es catastrófico, porque en la mayoría de grifos que abrimos hay muchas bacterias, que en cambio en otros países su saneamiento básico, su tema agua es agua, la contaminación es menor. Entonces, la sensibilidad, la resistencia, la sensibilidad a los agentes microbiológicos es diferente. Entonces, fuimos, el buzo sacó las conchas de abajo del fondo y las tiró, abrió la bolsa y las tiró en la plataforma de su lanchita. Entonces, nosotros como estábamos ahí, había personal muestreando todo, entonces en un momentito le decimos, así no es, ese no es el procedimiento, el procedimiento es que tú lo saques como está, y lo haces a unas bolsas recién abiertas, el personal con su máscara, todo, para que no lo contamine, porque la contaminación puede saber al hablar, uno cuando está hablando está lanzando, ¿no? Entonces puede haber una contaminación. Pero nosotros le quisimos votar, se dio la orden que un momentito, no lo votemos, vamos a analizarla, para ver cuál es la que hace, la que se dio en la plataforma de la lancha, y la otra que va a ser de manera correcta el muestreo. Entonces, la otra sacó nuevamente, los llevamos así, con todas las medidas para evitar la contaminación de las muestras, y los llevamos al laboratorio de ingesta. ¿Y qué cree usted que es la diferencia? En uno salió menos de 60 unidades, creo, de coli, o coliforme no recuerdo bien, porque ya es hace, ya en el año 2004, creo, y yo recuerdo que las que se tiraron a la trasforma, se dijeron 500 partes por millón de coli, ya me acordé. ¿Qué es eso? ¿Qué coli? ¿Qué es el coli para nosotros? Para los que conocemos, ¿qué es el coli? ¿Qué significa? Para ustedes puede ser simplemente una bacteria, para nosotros es una contaminación fecal. Significa que la gente puede estar defecada o pisa en la calle y viene y contamina con ese fecal, sin darse cuenta. Entonces, es importante las medidas que traen los programas de higiene y saneamiento, las buenas prácticas de manufactura, que son parte de los principios generales de higiene, y esto para controlar otros peligros a través del sistema jato. Si esto no se cumple, entonces seguro que no se va a obtener. Pero cambiando de hábitos se hace más fácil, ¿cierto? Entonces hay que implementar, capacitar a la gente, darles más tiempo de que trabaje con nosotros. Porque si nosotros cambiamos personal cada dos meses, el que capacita se va y el que viene no va a cumplir, entonces constantemente el riesgo va a ser elevado. Entonces son aspectos que considero que las empresas lo deben tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto tiene que cumplirse. Si en cinco muestras, por mala suerte, me salió mal, lamentablemente todo el lote no pasa. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes procesan bien, yo estoy seguro que van a salir bien con esas cinco muestras. Listo. Entonces aquí nos quedamos. Entonces es importante el muestreo y el darles en función a la norma vigente, que ya la vimos. El procedimiento administrativo para atender estos dos ingresa a través de las buses. Con todos los datos se ingresan a través de las buses, los diferentes campos que están allí, y lo recibe al otro lado. Después que usted paga, lógicamente, se genera el CPB, paga, y la autoridad inicia el procedimiento y un profesional lo va a evaluar. Ese profesional evalúa todos los requisitos que estén con todos los que hemos hablado, o no, y luego genera un documento que es el certificado sanitario oficial de exportación, que usted se le va a colgar en la bus también. Y tiene el carácter como si fuera un documento físico. Según el... El trámite debe ser en dos días hábiles, se responde. O también puede usted ir a recogerlo por la ventanilla, por la mesa de parte de la digesa. Hay esas dos posibilidades. Igual, se le remite vía internet, porque se tiene que terminar el proceso de la bus, el procedimiento del trámite de la bus con el documento resolutivo colgado. Si no, no se cierra el expediente en la bus y estaríamos en falta nosotros. Pero si usted requiere un físico, porque de repente, bueno, hay clientes que son, pues, ¿no? También se le da, porque para favorecer las exportaciones. No así para el registro sanitario. Porque para otro registro sanitario colgado en la bus es importante. Además, lo colgamos también en nuestra página web. Y este es un certificado. La verdad, no lo puedo ver bien aquí, no tengo mis lentes. Pero todo lo que está ahí, está. La característica del producto, ¿sí? El código de la planta. Aquí la resolución directoral con que se validó la planta. ¿Sí? No sé si lo pueden ver. Ya, miren, para la validación. Como expliqué, la validación de la planta está colgada en la página web. De aquí voy a entrar a la digesa, a la página web. También, miren, para el tema de las plantas, como le dije, se da la validación oficial, la validación técnica oficial del plan CASA. Y para exportación, usted pide el documento de habilitación, que es para las empresas que van a exportar. Ese es un requisito para tramitar el certificado oficial. Yo he dicho, bueno, que la certificación sanitaria oficial de exportación está sujeta a una habilitación sanitaria, ¿sí? Es requisito. Y para que obtenga la habilitación, que es un documento, ¿no? Que le da la autoridad, es a las plantas que cuentan con validación técnica oficial del plan CASA. ¿Qué es la validación técnica oficial del plan CASA? Es lo que usted está ahorita mencionando. Es la certificación, o sea, es la, digamos, la certificación que la autoridad hace como documento resolutivo de una evaluación integral del establecimiento donde se fabrica ese alimento. Lo que usted dice, que se cumplen los programas de higiene y saneamiento, las buenas prácticas y el sistema CASA, sobre todo. Entonces, ahí se va a cumplir, o sea, para que alguna planta tenga certificado de exportación es porque la autoridad ya no es un trámite, digamos, de tipo como el registro sanitario, digamos, que es solamente una declaración jurada. No, no, no. Ya el certificado oficial de exportación es el resultado de que la autoridad ha evaluado la fábrica y el producto para que se vaya a la exportación. ¿Sí? Por eso es que la, estoy diciendo la diferencia entre el certificado de registro sanitario y el certificado sanitario de exportación es que el certificado oficial que se vende en el Perú, y lo digo con toda honestidad, es solamente una declaración jurada. De allí viene la vigilancia por registro, pero la autoridad no se alcanza para fiscalizar o revisar o evaluar a todas las fábricas que cuentan con registro sanitario y que se venden en el producto en el país. Entonces, para ellos quedamos cuando un país te pide y que no es certificado oficial de exportación, un certificado de libre venta. Eso, en el certificado de libre venta, sí, la autoridad no necesariamente ha verificado la planta. ¿Sí? Pero en un certificado sanitario de exportación, sí, para que la autoridad de un certificado sanitario oficial de exportación ha tenido que verificar las condiciones de proceso que cumplen con las normas sanitarias nacionales e internacionales, la fábrica y el producto. Así es, así es, así es. Por eso que estos requisitos están colgados en la página web y muchas veces, saben por qué es así, muchos, digamos, compradores, muchos clientes internacionales recurren a los requisitos sanitarios de las autoridades competentes. Entonces, ellos saben, por eso algunos piden, dame nomás un certificado de libre venta. De repente, porque el producto no es de alto riesgo, pues. Pero si el producto es de alto riesgo, entonces él ya no le va a pedir un certificado de libre venta, le va a pedir un certificado sanitario oficial de exportación. ¿Sí? Porque está colgado en la página web, pero no acá, y es lo que le estoy yo mostrando. En el certificado de libre venta, ¿cuál es el requisito? Solamente el registro sanitario. Para el registro sanitario, ¿hemos visitado la planta? No hemos visitado la planta, hasta ahora no. En cambio, para un certificado de exportación, sí, se ha visitado la planta, se ha verificado que cumple con la aplicación de los principios de higiene y el plan Hazard, y el producto se ha analizado a base de un muestreo y una inspección del producto. Por un laboratorio acreditado, no por la autoridad, por un laboratorio acreditado. ¿Quién lo garantiza el procedimiento, el procedimiento de ese laboratorio? Y NACAL, que es la autoridad competente en acreditación, certificación. Para nosotros, todas las que tienen validación en nuestro país, que cuentan con nosotros, están óptimas. Para nosotros. Mire, la verdad, la verdad, como estos procedimientos son a solicitud de parte, no obstante que la 449, la resolución de la 449 dice que toda planta debe cumplir con el sistema Hazard, sin embargo, no todo lo cumple, entonces estamos en proceso. Esta norma se ha implementado en el 2008, y yo no me atrevería, con toda sinceridad, a darle un porcentaje, porque eso ya es parte de la gestión, y bueno, no podría darle qué porcentaje las empresas están cumpliendo. Pero lo que yo sí le puedo decir, es que si nosotros vamos a la siguiente página, si nosotros vamos a la siguiente página, vamos a Inicio, nosotros podemos ver acá, mire, aquí están las plantas que tienen con certificación de principio de higiene, aquí podemos recurrir a verificar los registros sanitarios de los alimentos que nosotros hemos otorgado, y aquí, más abajito, que no aparece, podemos ver qué plantas cuentan con validación. Por decir, vamos a seleccionar el departamento de ICA, a ver, vamos a ICA, si no sabemos el nombre de la planta, y si sabemos lo colocamos, vemos aquí que la última resolución de validación se le ha dado a la empresa Viña Atacama, y, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, mire, se le ha otorgado la validación, esta validación. Aquí es para entrar, no sé, todavía no la cuelgan seguro, porque recién, no sé, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a entrar a otra vez. Todas las empresas, así es. Claro, ya, por eso le digo, o sea, como le digo, o sea, las plantas, de acuerdo a su requerimiento de comercio, o sea, sea nacional o de exportación, ellos podrán validar su establecimiento de fabricación de alimentos o bebidas. Entonces, como le digo, o sea, soy honesto, no le puedo dar un indicador de qué cantidad de plantas están validadas respecto al total de las fábricas que se dedican a la fabricación de alimentos, teniendo en cuenta que hay fábricas, hay empresarios que solicitan registro sanitario, hay otras que venden en el mercado de manera informal, que todavía es un gran porcentaje, y hay otras que están mucho mejor, lógicamente, que piden validación o certificación de principios. Yo considero que son las empresas más responsables, porque, lamentablemente, o sea, esos son los procedimientos que se dan, para mí lo que más siempre me ha preocupado es la manera como se otorga el registro sanitario. Afortunadamente, y aquí yo creo que es importante, en este año se ha dado un decreto legislativo, el 1222, que debe estar aquí, aquí debe estar en esta norma, donde está por salir el reglamento de esta ley y se anula el registro sanitario. No más se otorgan registros sanitarios a los alimentos, solamente a la fábrica nada más. A la fábrica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿correcto? ¿Las preguntas las podemos ampliar más adelante? Ya está para terminar. Entonces, ese es el procedimiento, este es el certificado, que está toda la información que se le ha pedido en la diapositiva anterior y ahora viene la autorización sanitaria, bueno, aditivos que ya me he adelantado en explicarles, que existe un marco internacional, entramos a la página web del COEX y podemos ver qué aditivos están permitidos. Nuestra norma tenemos resoluciones directorales, ¿no? La 684-2003 y la 775, que van a ordenar la manera, digamos, cómo las empresas podrán solicitar la autorización sanitaria para comercializar o para importar o para exportar aditivos, como ya lo dije, a solicitud de parte, no están obligados, pero sí tienen que cumplir lo que establece el COEX alimentario, ¿ya? y el COEX alimentario, vamos a regresar a la página que es donde tengo el enlace, aquí, también, si nosotros entramos a este link, podemos entrar al COEX, ¿se dan cuenta? aquí entramos al COEX alimentario, aquí donde dice, aquí, disposiciones de aditivos alimentarios, lo ponemos en español, y aquí podemos poner, por decir, el código SIN o el nombre del producto, aquí, vamos a poner un código VER, un conocido que me acuerdo, el 102, entonces yo agarro, pongo búsqueda, y me sale, ¿quién es la tartracina? ustedes ya lo conocen, ¿no? todos los bebidos que son de color amarillo, mayormente tienen tartracina, ¿sí? entonces, aquí yo veo que, para sopas y caldo, dice acá, ¿no? ¿cuál es su cantidad? 50 miligramos por kilogramos, aquí me llevo una nota, un comentario, lo debo leer, ¿no? para uso en productos regulados por la norma CODEX, para bullions y consomés, CODEX está, únicamente, ¿no? esto es importante, ¿no es cierto? ¿también dice? no, pero aquí se mide, también es importante, cuando yo vea la tartracina, ¿qué me dice la norma? según el CODEX, lo debo utilizar, ¿en qué? en sopas y caldo, ¿no? correcto, entonces, cuando, nuestra legislación, en la cuarta, disposición complementaria, transitoria y final, del reglamento sanitario, 007, dice que cuando no haya, esté preciso la información, en el CODEX, no podemos recurrir, a la información, que nos ofrece la FDA, de los Estados Unidos, ¿ya? entonces, por eso es que, por eso es que, en las bebidas, si usted se da cuenta, o en cualquier alimento, debe decir, contiene tartracina, ¿está bien? esa es la regulación, ¿ya? ya, entonces ya sabemos, cómo buscar en el CODEX, ¿no es cierto? ya está, ahí está el límite, entonces, si yo pongo en este, si yo pongo más de 100, ¿será, estará bien lo que estoy poniendo? 100 miligramos por kilogramos de tartracina, ¿estará correcto? no, entonces estoy infringiendo las normas, yo no lo puedo declarar, ni en el trámite, el reglamento sanitario, me van a permitir, porque el elevador, rápidamente, se va a ir a este, a este, a este link a evaluar, pero no solamente, la IGESA te ofrece enlaces, con el CODEX, también te ofrece enlaces, mire, con el SENASA, con el MENSETUR, y sobre todo acá también, aparte del CODEX, también te ofrece enlaces, enlaces con la FA también, ¿no? la FA, perdón, más, no, ya, mire, para nosotros, el marco normativo del FDA, es de cumplimiento, cuando en nuestro país, no existe una norma para eso, para eso, para eso que hace, para eso, para eso, la acción, porque puede ser en proceso, o en el producto, ¿está bien? como en el caso, por ejemplo, de algún, por ejemplo, de maltodextrina, no hay, pero la FDA dice que lo debe utilizar como un ingrediente, y debe aplicar la buena práctica de manufactura, o sea, lo que establece la FDA, también puede ser, por ejemplo, el cumplimiento en ciertos, de uso de, en el cumplimiento de cierto uso de, de, de autoclave, por ejemplo, la FDA nos da, también tenemos una norma de, norma de productos asificados de baja acidez, ¿está bien? Entonces, cuando en nuestro país, están las normas claras para proceder en un alimento, correcto, cuando en nuestro país, no tiene esa norma clara, ¿recurrimos a dónde? Al códex, y cuando el códex no está preciso, ¿a dónde recurrimos? Al FDA, esa es la legalidad, de nuestro marco normativo sanitario, de alimentos centralizados, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que recurrir, para nosotros poder, este, cumplir, con lo establecido, en el tema de adictivos alimentarios, entonces, se otorga, autorización sanitaria, a establecimientos, dedicados a la fabricación, envasado, fraccionamiento, de adictivos, sean de fabricación nacional, o importados, sin costo, solamente, tendrá que solicitar, por mes, aparte, a la digerza, y después, podrán, requerir certificados, sanitarios, digamos, para comercialización, de adictivos alimentarios, en el mercado nacional, por seis meses, o para la exportación, por cada lote, a las empresas, que cuenten con, con la inspección, favorable, de su establecimiento, de fabricación, que también es gratis, ¿no? O sea, es gratis la inspección, le dicen, tu planta, si cumple con los principios, de higiene, saneamiento, buena práctica, todo, y después, pedir su certificado, para exportar, o para comercializar, en el país, de ser necesario, que te lo pida tu cliente, no es obligatorio, ¿ya? Los días son, 15 días, saben, lógicamente, y la autorización, para el mercado nacional, o para las plantas, son de seis meses, ¿ya? Y para la exportación, es por certificado, lógicamente, por lote de embarque. Este es el certificado, es el modelo, similar, ¿sí? Y el certificado oficial de exportación, algo que se me olvidaba, era que, aparte de la información, y bueno, el nombre del ministerio, de IGESA, todo el código, contiene sellos que van a garantizar, lógicamente, que el producto sea, que el documento es verdadero, ¿no? Hay la firma, el número correlativo del certificado, y los sellos de agua, que aquí no se ven, pero en el certificado, sí se aprecia, ¿ya? Para la legalidad. Bien, esa es toda la información, de manera más resumida, más concreta, tratando de darle los elementos más importantes, para que ustedes puedan entender, solamente, para que garantice la inocuidad del alimento que van a exportar, o van a comercial en el mercado nacional. Estas son, cualquier consulta, aquí tenemos la, para que hagan su consulta, vía esta página de IGESA, esta otra, y bueno, para poder atenderlos también, en cualquier oportunidad, la rueda de preguntas, ¿no? ¿no?